YXY 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 No se da la química, no física magnífica, lirica mítica, de habilidad lingüística, música crítica, que aguanta lo que sea porque es verídica. ¡Huizo! No se da la química, no física magnífica, lirica mítica, de habilidad lingüística, música crítica, que aguanta lo que sea porque es verídica. Lo maten, dale, baile, negro, dale, dale, don, dale Pa' que bailando las mujeres se me embalen Cierra la puerta que la gente no sale, lién, dale Lo maten, dale, baile, negro, dale, dale, don, dale Pa' que bailando las mujeres se me embalen Cierra la puerta que la gente no sale, un juicio, un juicio Corazón de T. Guerrera, que la salida fiera Deja lo que salga, si doble un ti espera Deja lo que salga Deja lo que salga Si te pillo al ladrillo borracha Por la escalera Deja lo que salga Voy a ser como cielo de bantoguera Deja lo que salga Mi bata tiene el triki Olorosa como hiki Juguetona como twiki Oye bebé se con tu kiki Oye bebé se con tu kiki El Frente El Frente El Frente El Frente El Frente La boca le huele a tiriti Media piki no suelta El peluche de miki La monca de puerto rico y yo vengo a virar como lankriti b� Alhard', alango Al量 El gory que a mi topo este coquetón soy el Guerrero de galaxia como Favon Roger Y aquí le trajo un día que es chula pa' tiempo, oye Y que le escrujen Yo lo obligué, ya solo quiso y la sedujen Suave al oído le susurra y gata rugen Y yo le embrujé Le metí en su mente y al tracer le introdujé Y tu corazón de este guerrera Quieres ser una fiera Deja lo que salga Y aquí sobre un piacera Deja lo que salga Si te pillo el labio flora Ya por la escalera Deja lo que salga Deja lo que salga Deja lo que salga . El mo, el mo. Mírate por ahí. Un segundo señor. No, imita. Casi que no, imita. 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 Hay tres mujeres pabellosas que se crepen aquí arriba a bailar, vamos a ver si la hagan. Y a ti parece bien bellaque, bellaque, bellaque. Esto es así. Ponen tro, ponen tro, ponen tra. En retro, en retro, en retro, en retro. El Gistro Galula Tigazo Galula Tigazo Galula Tigazo Y aquí nos fuimos hasta abajo ¡Verdadero! 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 Y hay un resultado Ay papi, sube ya acá. Dime tanto bajo le gusta a peria. Ella se entrega cuando baila reggaetora Haciéndole, diciéndole Ella se entrega cuando baila reggaetora Haciéndole, diciéndole ¡Todo el mundo! Teo Calderón Dice así Deme tanto abajo le gusta a Peria 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 Dice así Deme tanto abajo le gusta a Peria 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 Hay trabajo que valga, mamale las, 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 mamale las CHÍY Y CHÍY Y CHÍY Y CHÍÍY Y CHÍY CHÍY Y CHÍY YCHÍ Nay Tengo, 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 tengo y aquí tú saliste, con tantos culos. Vaya pantalón. Vaya pantalón. ¿Y por qué tú andas con tantos culos? Cool pantalón. Tengo, oiga pantalón. Pati cambia el color del pantalón. Del pantalón. Vaya valla vallaonda conta que se pierde hasta que se gaste. Vaya valla valla. Venga para el repeto volvo el brazo-peso. Venga Big reacting. Chimoteo 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 chimote que la caen y voy a hacer lo tío. Yo se perreo, a lo cual yo mañoteo, a un mayor del falde de un voto, estoy de lo que tengo igual, no se posee a ver el cielo. Esa es la idea que me voy a morir. Me vuelvo loco por tú. ¿Qué tú te harías sin tú? Marallo, falta tú. A ti, déjase el culote. Ya no es un culito, se te ve cuñao, se te ve bonito. Pa' acariciarlo, pa' atreterlo y pa' joderlo. El mundo en el barrio quiere verlo, por qué? Rememea, 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 la cara a los guajos y hacemos acúdelo, acúdelo. Pa' acariciarlo, pa' acariciarlo, una potería va a fallar aquí, hay que defenderlo. ¡Rustin su cuerpo! Pa' acariciarlo, pa' acariciarlo. 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 Pa' acariciarlo, pa' acariciarlo, pa' acariciarlo. Ay papi que rico, papi que rico Ay papi que rico, papi que rico Ay papi que rico, papi que rico No te comies papi, tengo un embroto Que no es lo que quiero sin la losa Cuando se cogen la fosa Y que es otra cosa, y que es otra cosa Un embroto Ay el bromo, ay el bromo, ay el bromo Ay el bromo, ay el bromo, ay el bromo Ay el bromo, ay el bromo, ay el bromo Ay papi se prende la vaina Viverosa que tu eres, mujer de chapaca pa more day, no se por qué Pero se te ve bien lo frey, ser sexy Viverosa come mucha avena cuaite Le gusta nada pero odia a los leites Como dice Tohtomi tiene aceite No me acueste culi pa enviarle su fuerte Mucho guate que nunca la dejo que se acueste Hacemos una porno y la agrada movimik Me compro la rosa Te pido lo que quiero ser la dosis Cuando se pone la fosa Y tengo otra cosa Y tengo otra cosa Te le formo a la niña Te formo el plaqueteo Te compro la mura Te lo formo Me compro la mura Te lo formo Me compro la mura schaut gusta URL P travaille Making , ¡Suscríbete al canal! 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 Yo le voy a quitar las ganas El ala, el ala, el ala, el ala, el ala El ala, el ala, el ala, el ala Cuando se que yo, ella me vio Con una mirada me incimio No, que estaba mala, bien mala El quiere que le den con ganas Esta chicis es mala Se cree mala, yo le voy a quitar las ganas O la la la, el ala, el ala Oh la 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 Mala, 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 mala Se cree mala, no le va a quitarla Mala, se cree mala, no le va a quitarla Oh la 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 Súquenos en Twitter, búscanos en Facebook como Impact Records Gracias por ver el video